lo que yo digo y no lo que yo hago. Gracias Gustavo. Jorge Coco, presidente de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Confiterías y Afines de Villageser. Muy buenas tardes, ¿cómo va? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Pegar esta nota al lado de la que acabo de escuchar, la verdad que... Sí, sí, sí. Pero bueno, vamos a darle para adelante y la información es caliente. ¿Qué pasó? Ya lo sabemos. ¿Por qué creen que pasó Jorge Coco? Y mira, a mi entender, no soy arquitecto ni ingeniero, se rompieron dos losas en la parte de adelante del edificio y eso ha movido la estructura seguramente porque sabido es que las construcciones viejas, estas del año 80, están hechas con arenas de mar y ese salitre come los hierros y este movimiento, a mi entender, reitero, no tengo cómo justificar la opinión mía en el sentido de que no soy ingeniero ni arquitecto, pero la movida de la estructura ha hecho este gran derrumbe y bueno, donde hasta el momento lamentamos una víctima. ¿Vos creés que pasó eso entonces, que tiene que ver con...? Es lo que yo pienso, Luis. Es lo que yo pienso. Inclusive es para destacar también que Rosita, que es una vieja conocida de nuestra ciudad, es ex dueña porque justamente este año vendió el hotel a un tal Antonio. Este Antonio es un hombre del transporte, no es hotelero y que no tiene nada que ver, pero bueno, no es hotelero. Estaba haciendo estas refacciones, pero Rosita todavía no apareció y estamos todos desesperados, por todos por igual, pero por Rosita porque puede estar bajo los escombros porque hay cinco o seis personas que todavía no aparecieron. Ahora, ¿cómo es el...? Digo, porque puede haber una tradición de construir con arena llena de sal y con las consecuencias, pero ¿cómo son los controles? ¿Cómo se controla eso en su momento y actualmente? Digamos, porque debe haber otros edificios que están en la misma condición. Y mirá, tu pregunta es muy buena, yo no tengo la respuesta, pero no veo que entre en camiones con arena que corresponda, así que eso queda librado al pensamiento de cada uno. Lo que sí puedo decirte es lo que yo denomino falta de control y esto es por una decisión política y no es directamente por este actual gobierno, porque hay ordenanzas antiguas que no se pueden construir más de tres pisos frente al mar o a cinco metros o cinco metros. Todo es por única vez, todo se mira para otro costado y así pasan estas cosas. ¿Cómo es posible que una construcción, en este caso de este ascensor, estaba clausurado, según el intendente Gustavo Barrera, estaba clausurado desde agosto, pero se siguió trabajando igual? A veces nos conocemos todos, somos 45 mil habitantes, trabajadores, te encontrás en esta época, mozos, coordinadores, personalidades juristas, son albañiles, pasan por ahí y se dan cuenta, y gente de Buenos Aires inclusive, que no tiene importancia, pero no eran gente de acá, los trabajadores. Lo que me sorprendió a mí... Perdón, Jorge Coco, no quiero hacer elucubraciones anticipadas, pero me sorprendió a mí que el intendente, que no habla nunca, si no es para un acto partidario, salió a hablar deslindando responsabilidades rápidamente. Eso me sorprendió a mí, ¿eh? Sí, Luis, mirá, a vos te sorprendió, a los jeserinos no nos sorprende, porque sabido es que detrás de esto ahora se vienen unas cuestiones legales muy fuertes. Y entonces, y el tema es muy delicado, se cayó un edificio, es lógico que el intendente salga a hablar, pero es un tema muy delicado, donde hay a esta hora ya un fallecido y eso no puede callarse la boca, es real. El ministro de Seguridad, perdón, Coco, lo comento también con mi compañero Noriega, el ministro de Seguridad, que no le conocíamos la cara, porque en cuestiones de seguridad de la provincia no le conocía, de frente apareció ahí, se puso un casco, ¿viste? Pero tampoco quiero anticipar mi opinión ante hechos que todavía no tienen, no tienen mucha, que están abiertos, ¿no? Yo te entiendo, Luis, yo te entiendo porque te conozco, te sigo, te entiendo y comparto, porque es lógico, no hay dos verdades o dos realidades, y no se puede tapar el sol con una mano, y esto es un edificio que se vino abajo, esto es como salvando todas las distancias, es algo como la AMIA, qué sé yo, no sé, es terrible lo que está pasando en el viaje de ser. Sí, realmente no es algo que está dentro de las eventualidades que uno contempla en accidentes, digamos, ¿no? Hay muchas especificaciones como para que un edificio se caiga. Acá hay responsables, acá hay responsables ante la ley, hay responsables, hay dos arquitectos, hay un propietario, hay un intendente, que de pronto la autorización será parte del área que corresponda, pero el único responsable en voluntad política es el intendente. Es así, esto va a traer mucho ruido, pero hoy por hoy el país está de luto, y en las puertas justamente de algo tan merecido que son las vacaciones de verano. ¿Qué expectativas tenían antes de esto para la temporada? Y yo supongo que esto lo va a afectar, no lo sé, no sé. Mira, como presidente de la asociación de hoteles, tendría que evaluar si nos va a afectar o no, porque mañana ha pasado la noticia, vos lo sabés igual que cualquiera, es otra, desgraciadamente. Y el turista, hay una cantidad de millones que salen igual, no se van a afirmar por esto. Tal vez no quieran alquilar en altura, pero voy a esto, las expectativas para el próximo verano lamentable, es muy triste, es peor que el año pasado, esto es una realidad, ¿para qué mentir? Lo dice el propio intendente, un 30% menos, pero venido esto del intendente, que es del mismo color político que es mío, y no tiene nada que ver la política en esto, pero yo sí hago estos análisis, no podés decir, vamos a tener un 30% menos que el año pasado, porque yo sé que ese palo se agacha a Villageses, se agacha a la provincia de Buenos Aires y llega a Balcarza 50. ¿Se entendió? Sí, no, no, no te entendí, no, en serio, no lo entiendo. Es un palo contra la presidencia. Ah, es un palo contra la presidencia. Es una gran crítica al gobierno nacional. Es un tipo que yo lo conozco y ya se está ahí. No, 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 se me mezcló, y además se está tratando de dilucidar, vos presentes, disculpame Jorge, disculpame mi ignorancia, vos pertenecés a un partido político, a una fuerza política. Yo soy peronista, sí, de Perón, tengo 68 años. Ah, ¿y por qué decís de Perón? De Perónista, de Perón. Porque el intendente de Villageses es kirchnerista. Totalmente. Ah, ah, bueno, ya está con Kicillof. Está bien, ya entiendo un poco más, ya entiendo un poco más. Y en esta, no me arraséis a la interna. No, 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 es curiosidad, es curiosidad solamente, ¿no? No, 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 lo que pasa es que con todo el dolor que uno tiene hoy y mañana y por delante, yo soy un dirigente social, pero no dejo de ser un dirigente político, que acompaña a un gobierno, pero a mí lo que me interesa a esta edad de mi vida es el turismo de mi ciudad, el turismo de Villageses, y no tenemos ni siquiera un secretario de turismo, es muy grave, eso es más grave que cualquier otra cosa. Jorge Coco, presidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes y Confiterías, perdón, hoteles, restaurantes, confiterías, y a fines de Villageses, muchísimas gracias. Gracias, Luis. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. No sabía que...